El Fiscal General de la República, Raúl Melara, sostiene que pese al blindaje que busca el exmandatario Mauricio Funes, insistirán en su extradición. Ya analizan los efectos que pueda tener la legislación del vecino país centroamericano. Mire, nosotros seguimos con la petición de extradición, de hecho esta ya fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia, no tenemos una respuesta oficial del gobierno de Nicaragua y el hecho de que hoy tenga la nacionalidad nicaragüense, habrá que analizar cuáles son las repercusiones que esto pueda tener según la normativa propia de Nicaragua. Mauricio Funes se enfrenta a tres órdenes de captura internacional. En marzo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron por unanimidad solicitar la extradición de Funes, acusado por delitos de corrupción y malversación de fondos públicos por más de 350 millones de dólares. Nosotros vamos a seguir diligenciando los procesos penales tal como la ley nos lo manda. Y yo estoy convencido que más temprano que tarde, él va a tener que afrontar la justicia y delucidarse si es responsable o no de los hechos que se le están acusando. Funes y su familia residen en Nicaragua desde el año 2016. Mientras en el tintero, están las palabras del presidente Bukele, quien se comprometió a traer al exmandatario en los primeros 100 días de su gestión. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.